Debido a que en próximas fechas se acercan las vacaciones de Semana Santa en todo el país, se instalará un módulo de vigilancia en Cozolacaque, Veracruz. Así lo comentó el director de Protección Civil, Gerardo González González. Esto con la coordinación de dos grupos de emergencia de este municipio. Además, el entrevistado nos mencionó que la importancia de este módulo es darle una mejor información a la ciudadanía que acude a los diferentes ríos y balnearios de la zona sur. A partir del 25 de este mes va a estar funcionando hasta el 1 de abril. Se va a trabajar en coordinación con los dos grupos de emergencia que hay aquí en Cozolacaque, la CNE y CNR, apoyados también por Cruz Roja de Jaltipa. Para dar la información, ya ves que nuestra zona sur también tiene muchos balnearios. A veces desconocen el destino hacia donde van y también se les va a dar auxilio ya vial y con primer auxilio en caso que se requiriera. Por otra parte, el director de esta corporación dijo que también se les recomienda a los vacacionistas estos puntos que deben tomar muy en cuenta antes de entrar al agua. Si van a un río o un balneario, se les recomienda no meterse antes al haber ingerido comida o bebidas ebriagantes. Que tengan cuidado con los niños pequeños, que no rebasen las líneas hasta donde está permitido. La verdad no tenía una cifra exacta, pero en el momento que se requiera, para eso vamos a poner módulo para atención a todos los vacacionistas y los que visiten el sur de Veracruz.